Saludamos a la ingeniera Carolina Vallejo, activista de IAS Unidos, una de tantas entidades ciudadanas que en Cuenca se conformaron en el Cabildo por el Agua y también el Comité por los 200 años de independencia, Comité Ciudadano, y que han defendido esta situación, este enfrentamiento que existe entre la gran minería, la minería metálica en general y los intereses del agua en la provincia de La Suay. Como es de conocimiento público, en esta semana se presentó a nivel de la Corte Constitucional por parte del municipio de Cuenca, apoyada por todos estos colectivos, la propuesta de consulta popular con las preguntas que están a consideración de la Corte. Ingeniera Vallejo, es evidente a través de lo que acabamos de escuchar que hay resistencia a estos temas, por lo menos por parte de dos gremios, uno la Cámara de Industrias de la Ciudad de Cuenca, el otro la Cámara de la Minería, y de que se está dando ya desde estos momentos una especie de guerra avisada, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar por parte del presidente de la Cámara de la Minería, Patricio Vargas, posiblemente se buscarán subterfugios, uno de ellos sería migrar a proyectos mineros de menor escala para evadir el alcance que podría tener esta consulta popular. Quisiéramos conocer su punto de vista, sabiendo además de que hay toda una campaña que va más allá de la ciudad de Cuenca, que se la lleva a nivel nacional e internacional, en lo que se denomina un fuerte cabildeo prominero por parte de las empresas mineras. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, buenos días con la audiencia. Empezar aclarando un poco los temas que fueron planteados por Patricio Vargas y por el presidente de la Cámara de Industrias. Efectivamente nos habría gustado que la prohibición de minería en zonas de recarga hídrica fuera amplia contra las diferentes fases mineras y en los diferentes niveles de minería, mediana, artesanal, gran escala. Es decir, que las zonas de recarga hídrica sean esas zonas de recarga hídrica y que las actividades que se hagan ahí sean actividades de conservación nada más por las funciones ecosistémicas de estas zonas. Sin embargo, esta fue la manera en que fue planteada la consulta popular del prefecto Yacu Pérez. Y como sabemos, en tres ocasiones fue rechazada. Entonces, en el Cabildo Popular por el Agua lo que se hizo fue revisar cuidadosamente cuáles fueron los dictámenes, las resoluciones de la Corte Constitucional, por qué rechazaban esta consulta. Y la rechazaban primero porque incluía las distintas fases de exploración y explotación minera y por qué incluían los distintos niveles de minería, pequeña, mediana, artesanal, mediana, gran minería. A lo mejor no estamos del todo de acuerdo con los criterios de la Corte, porque al final lo que se trata es de proteger la zona de recarga hídrica. Entonces, evidentemente queremos protegerla de todos los niveles de minería. Sin embargo, la Corte dice que eso le quita libertad al elector, porque habrán electores que a lo mejor sí quieren gran minería, pero no quieren la artesanal o quieren la mediana y no la pequeña, no sé. Entonces, por eso la Corte dice que las preguntas… Es decir, que es una decisión previa de la propia Corte Constitucional que establece estos límites en los alcances de las preguntas y ha establecido que en cada pregunta no se puedan incluir los diversos tipos, menos todos los tipos y escalas de minería. Exactamente, es eso. Entonces, nosotros, bien si a lo mejor no nos parece del todo acertada la decisión de la Corte con esa resolución, pues tenemos que acatarlo. Si queremos presentar una nueva propuesta de consulta popular, pues tenemos que acatarnos de los criterios que ya han sido establecidos por la Corte, porque si no corremos el riesgo de que vaya a ser rechazada, como ya fue rechazada tres veces por el prefecto, la propuesta presentada por el prefecto Iacúperes. Es por esto que hemos presentado la minería metálica a gran escala para que sea específicamente, y la fase de explotación para que sea específicamente, eso es lo que se… ¿Cuál sería el concepto, este es un concepto técnico de gran escala? ¿En dónde estaría el límite entre una escala pequeña, mediana, gran escala, que es el subterfugio que anticipa Patricio Vargas? Dice, ¿se podría aprovechar por parte de las mineras y hacer proyectos más pequeños que duren muchos más años? Entiendo que es un concepto que está contenido en la ley de minería, no quiero decir tonterías, pero de memoria, a partir de los mil toneladas por día, remoción de mil toneladas de material por día, ya se considera gran escala. Entonces, por debajo de mil es pequeña escala, mediana escala, perdón. Entonces, por ejemplo, el proyecto Loma Larga, si me recuerdo bien, también planea remover 3.400 toneladas de material al día. Entonces, para que nos hagamos unidad también de qué es la megaminería, o sea, los conflictos ambientales vienen porque hay mucha remoción de material, 3.400 toneladas al día. Para el caso de Río Blanco, me parece que son 900 toneladas de material al día que planean remover. Esa es la diferencia. Es por esto, y en ese punto, Patricio, tienes razón. También, en la cuenca del río Norcay, hablamos de, o sea, se habla en la consulta popular de la minería a mediana escala para ajustarse al proyecto Río Blanco, que efectivamente está declarado ahora mismo como proyecto de mediana escala. El caso de Loma Larga está proyectado como gran escala, 3.400 toneladas de remoción de material al día. Luego, como les digo, o sea, habríamos querido incluir todas las preguntas, pero también tenemos que ya hablar las cosas claramente desde un punto de vista ético. Obviamente, la intención de la consulta popular es proteger las zonas de recarga hídrica para que sean dedicadas a zonas de conservación. Luego, por estos temas de juristas y de criterios de la Corte, hemos tenido que adaptarnos a sus criterios y atacar, vamos a decir, la amenaza inminente que es del proyecto Loma Larga, que efectivamente anuncia que ya tienen su estudio de impacto ambiental listo, que ya lo presentaron a las autoridades del Ecuador, al Ministerio del Ambiente y que está en análisis por parte de las autoridades del ambiente. O sea, es una amenaza que está ahí, que está presente, que ellos planifican que ya este año o el próximo año inicie la fase de explotación. Y es por esto que la pregunta, pues diría, sí, destinada a bloquear el inicio de este proyecto, que nunca nos fue consultado, que pasó todos los pasos, todas las fases, prospección, exploración, explotación, sin nunca que la población potencialmente afectada, impactada, fuera consultada. Ahora, otro de los argumentos que hemos escuchado a los representantes de las cámaras, Cámara de Industria y Cámara de Vinería, en las declaraciones que transmitimos, Ingeniera Vallejo, se refieren a la capacidad, a las competencias que no tendría, dicen ellos, la empresa Etapa para delimitar las cuencas. Estas preguntas que están planteadas ante la Corte Constitucional hablan y hacen referencia a una delimitación que realizaría Etapa de las zonas que se verían o que serían objeto de estas preguntas. Entendemos que estas competencias de Etapa vienen sustentadas en leyes y reglamentos que son parte de varias instituciones del país. Entre ellos están los gobiernos autónomos descentralizados, también está contemplada la Ley de Recursos Hídricos y hay ordenanzas de Etapa, convenios con Senagua y el MAE que darían sustento a esto. Pero, quisiéramos que nos explique, ¿esta parte tiene o no, en definitiva, etapa, competencias para realizar esta delimitación que serían parte de lo que se propone? Me parece que en esta pregunta hay dos elementos. Lo uno es delimitar en qué zona nosotros estamos proponiendo la pregunta, porque algo que dijo la Corte frente a la propuesta del prefecto es que no quedaba clara la zona, porque se hablaba de ecosistemas, perdón, humedales, páramos, zonas de recarga, zonas de descarga, etc. Entonces la Corte decía, eso no está claro, qué es un humedal, qué es un páramo, quién define, qué no es. Entonces aquí esta pregunta lo que se dice es la zona de recarga hídrica delimitada técnicamente por etapa. Es decir, no hablamos de un concepto jurídico, sino de la acción de técnicamente definir cuáles son los puntos georreferenciados y decir, ok, esta es la zona de recarga hídrica del río Tarki, tiene estos límites precisamente definidos. Entonces ese es el espíritu, vamos a decir, de la pregunta y por eso dice delimitación técnica. Luego ya si nos vamos al ámbito jurídico, la Constitución del Ecuador delega la gestión del agua a los GATS, en este caso sería el GATS de Cuenca, quien a su vez ha delegado la gestión del agua a esta función, la delegó a Etapa. En la ordenanza de Constitución de Etapa se establece que es la responsabilidad de la Etapa, pues del aprovisionamiento de agua para el cantón, para la ciudad de Cuenca. Y pues si es responsable de dar la provisión del agua, pues también es responsable de todas las fases para la provisión del agua. No se puede esperar que solamente Etapa mágicamente bombee el agua hacia las casas y que no se preocupe de qué es lo que pasa antes. O sea, Etapa tiene que estar planificando, ok, hoy día puedo bombear, pero qué va a pasar en el próximo estiaje, en los próximos años, qué va a pasar con el cambio climático, qué va a pasar de aquí a 30 años. O sea, es como ya desde la lógica también, si se le encarga a una empresa que sea la provisionadora de agua, pues no se puede esperar que simplemente mágicamente nos entregue el agua y que no haga ningún trabajo de preparación, programación, planificación y de decir, ok, el agua que voy a proveer a mis plantas de potabilización los voy a obtener de este lugar y este lugar lo voy a gestionar de esta manera. Entonces, me parece un trabajo lógico que tiene que ser desarrollado por Etapa, si es que realmente quiere asegurar su función, el trabajo que le encomendó el GAT de Cuenca, de encargarse del aprovisionamiento de agua de cuencanos y cuencanas. Así es, es muy importante este tema del aprovisionamiento de agua que dicho sea de paso, de acuerdo a los estudios hechos por varias entidades, incluyendo Etapa, hay un cierto grado de sustentabilidad solamente de aquí a 10 años. En el 2030, se ha dicho, escaseará el agua para la ciudad de Cuenca sin que intervengan estos nuevos factores, estas nuevas amenazas como la minería. Es el caso del río Yanuncay, que abastece de agua un 18% de la población cuencana, el río Tomebamba a otro 18% y el río Machángara, que tiene una posición predominante, que abastece al 58% de la población de la ciudad de Cuenca. Se ha evidenciado, por otra parte, ingeniera, la acción de las mineras internacionales, que además actúan corporativamente en esta especie de lobbying que se está dando para que persistan las políticas pro minería en el gobierno de Lenín Moreno. Son empresas privadas, al final, y ese es el tema, digamos, un problema de la minería transnacional y en general un poco, hablamos de la minería transnacional, que son empresas que pues como que se reúnen en sus grandes convenciones, normalmente en Toronto, y un poco se reparten el mundo. O sea, dicen, al final están como haciendo negocios, buscan, más o menos, como que vieron que en Perú hay metales, entonces se supone que en la Corriera de los Dantes también va a haber, entonces ven a Ecuador como esta oportunidad de negocios, y entonces son gente que no conocen la realidad porque están pues en sus despachos de ahí, de sus empresas, no conocen la realidad del Ecuador, no conocen la realidad del territorio, a lo mejor en el plano se ve súper bonito el proyecto y va a funcionar súper bien, pero nunca estuvieron en sitio para saber qué es lo que significa eso para las poblaciones de aledañas. Entonces, de ese sentido, son empresas que tienen sus sedes, en otros países son muy fuertes, cotizan en la bolsa de valores, y al final seguirán defendiendo su negocio y mientras no se decidan a realmente conocer los sitios en donde están ellos implantando su negocio, no se van a dar cuenta del impacto que nos están causando y simplemente pues se quedan entre sus reuniones, entre ellos, pues llevando adelante su negocio de explotación minera. Lo que han, claro, se han movido acá en el caso del gas de Cuenca, lo que vimos fue la empresa INV Metals envió una comunicación a inicios de agosto al Consejo Cantonal de Cuenca para, pues, primero, yo considero, para decir mentiras, porque, porque dijeron no existirá ningún impacto en ninguna fuente de agua de ningún cantón de la SOE, no sé cómo se permiten decir eso, y luego, pues, para proponerles, reunámonos, para buscar así una relación gana-gana y hacemos una comisión entre los técnicos de INV Metals y el Consejo Cantonal y, pues, dos días antes de que se realice la reunión para definir si queremos o no una consulta popular, pues, INV Metals se dirige al Consejo para decirles, ¿saben qué? No podemos hacer una relación de colaboración entre nosotros e intentándoles convencer de que el proyecto Loma Larga no tendría impacto en las zonas de recarga hídrica de la SOE. Ahora, el problema no es solamente este que se está enfocando en la consulta popular, mientras realizamos este diálogo, recibimos preocupaciones de habitantes del cantón El Cixi y vamos a poner en pantalla algunos documentos que señalan la acción poco consecuente con estos temas del propio Ministerio del Ambiente. En pantalla se muestra que se ha aprobado la apertura de una vía de tercer orden para ingreso al sector Infiernillo. El sector Infiernillo es otro sector apetecido por la minería desde hace muchos años, tanto minería informal como minería formal que tiene concesiones por esa zona y se ha generado esto o se ha convertido también en una pugna de competencias entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Municipal del Cixi que allí también vemos en pantalla una comunicación esto es del municipio del Cixi que señala si bien es competencia del GAP Municipal de Luz y Gestión de Suelo me permito poner en su conocimiento que dichas actividades de extracción minera se realizan de manera ilegal es decir sin consentimiento alguno de esta institución y que además se encuentran dotados de armas de fuego siendo necesaria la colaboración del Ministerio del Ambiente y del Interior cuya colaboración ha sido solicitada anteriormente por esta institución a fin de detener la actividad de minería ilegal en lugar de acceder a solicitudes como esta del gobierno del Cixi que el Ministerio del Ambiente ha concedido la apertura de una vía de tercer orden a esta zona minera facilitando que facilitando justamente la explotación la explotación minera y se denuncia también desde el cantón Cixi que más allá de estas acciones hay una audiencia permanente en el control de la actividad minera ilegal allá en el cantón Cixi que quisiéramos también su comentario sobre estos temas que se están dando por doquier en los cuatro puntos cardinales de la SOAI es un tema de oro de lo que entiendo en Cixi hay explotación de metales incluida la explotación de oro entiendo que hay concesiones que cuentan con licencias ambientales y otras que son ilegales o sea una mezcla un poco de minería ilegal con minería formal digamos que si tienen sus permisos y que la situación es complicada y me parece que es una cuestión como tenemos que organizar la información comunicar bien la información una invitación a que la ciudadanía esté atenta a lo que está sucediendo en el Cixi y de nuestro lado también estamos colaborando con personas del Cixi para intentar esto organizar esta información para presentarla claramente y pues seguir avanzando las pues este proceso de identificar cuáles son los grupos que están ahí trabajando y acudir a las autoridades del Estado Ministerio del Ambiente el Exarcom para que puedan tomar las medidas el decir que por el momento a mí se me parece una cosacita de enredada están mineros ilegales con minería formal y luego también el riesgo que está corriendo ya la población algunas de las personas que se están como oponiendo a estos proyectos a estas nuevas autorizaciones que están siendo amenazados han sido personas que nos comentan que ya han sido amenazados porque como usted dice hay un tema de armas además se presentan estas pugnas por un lado está la minería ilegal que causa indudablemente mucho daño pero allí mismo están las concesiones de las grandes mineras que están realizando sus exploraciones y en algunos casos ya explotaciones es este balance de fuerzas que se da también por diríamos este atractivo de la riqueza que produce la minería pero se lo hace además de una forma descontrolada en medio de pugnas y en las cuales se observa también con frecuencia una ausencia de autoridad por otra parte medidas sumamente equivocadas se lo ha mostrado en la evaluación de largo plazo del ministerio del ambiente y una política prominera muy abierta hacia la minería a gran escala del gobierno de Lenín Moreno que ve como la alternativa a la época petrolera la minería complejo problema para el Ecuador no tenemos mucho tiempo para más ingeniera en todo caso quisiéramos conocer desde su punto de vista qué posibilidades de éxito piensa usted va a tener esta consulta popular planteada y que debe pasar primero este filtro de la corte constitucional entiendo que está bien planteada que se hizo un análisis minucioso de las de las de las resoluciones anteriores de la corte frente a las propuestas del prefecto Iacu Pérez y entiendo que el grupo de abogados encargado de hacer este análisis pues hizo un análisis con cienzudo se establece claramente la fase de explotación se establece claramente la zona de recarga hídrica se adjuntaron todos los documentos de respaldo para saber cuál es la zona de recarga hídrica a la que nos hacemos a la que hacemos referencia en cada pregunta entonces entiendo que no debería haber motivos para la corte constitucional para que niegue esta consulta popular en este momento lo que cabe es presentar a MICUS estamos igual buscando el apoyo internacional y a nivel nacional también para que se presenten a MICUS de por qué consideramos que esta consulta debería ser aprobada y también hacemos una invitación a la ciudadanía en general si simplemente quieren enviar una carta a los señores jueces y juezas de la corte constitucional y explicarles por qué piensan consideran que deberían ser consultados si pueden presentar un MICUS tanto mejor pero si solamente quieren dirigirles una carta por correo y pues expresarles para facilitar este tipo de labor en la página de IAS Unidos existe algún instructivo para quienes quieran apoyar esta causa si no sé si actualmente ya está pero si la vamos a poner no queremos hacer ningún clase de bullying ni nada a los jueces es realmente dirigirnos respetuosamente y decirles formalmente por qué yo como ciudadano ciudadana quiero ser consultado agradecemos a la ingeniera Carolina Vallejo del colectivo IAS Unidos que se ha referido a este tema de la consulta popular planteada desde el municipio de Cuenca con el apoyo de varias organizaciones ciudadanas y activistas de la